¿Qué es esto, Ernesto? ¿Qué es esto? ¿Dónde es esto, mamerto? ¿Dónde es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde es esto? ¿Qué suceso deshonesto? ¿Qué es esto? Miraos, mira bien, sin saber qué es de quién. ¿Qué es de quién? ¿Y esto, Ernesto? ¿Qué es esto? ¿Dónde es esto? ¿En Mar del Plata? ¿Dónde es esto? ¿A dónde es esto? Ciudad de la vejez, ciudad de la vejez, ahí lo tenés, ahí lo tenés. Mira qué lindo, qué desperdicio, roban millones y es un desquicio, es un desquicio. En Mar del Plata está la lata, meten la mano, meten la pata, ahí lo tenés, ahí lo tenés. Este abandono, como el mundial, como el estadio del mundial, ahí tenés, ahí lo tenés. Este abandono, acá y doquier, acá y doquier, ahí está, esta belleza en la pobreza, en la pobreza. Y ellos te sacan todo en impuesto, porque son todos muy deshonestos. Los amos de turno, les gusta el curro, los amos de turno, son unos turros, son unos turros. Se roban todo, amán el curro, así quejaron, así abandonaron. Y todos estos centros de referencia de la falta de esencia. Que permanecerán, que perdón, que perdón, que perdón, que perdón. Que me arruinza a fiel, a fiel, a fiel, a fiel, a fiel.